Me haces flotar, me haces temblar Tú me transportas del lugar Y de otro mundo vienes tú, no tienes nada parecido A las mujeres que antes vi, a todas las que conocí Me has abducido creo yo, hasta tu mundo de calor No veo nada en mi alrededor Solo tu luz y tu sonrisa Paralizado frente a ti Sin mente estoy para pensar De otro planeta Eres mujer De un nuevo mundo Vienes, vienes Un abducido Yo soy por ti Por ti Eres mujer Me has abducido, creo yo, hasta tu mundo de calor No veo nada en derredo, solo tu luz y tu sonrisa Paralizado frente a ti, sin mente estoy para pensar De otro planeta, eres mujer De un nuevo mundo, vienes, vienes Un abducido, yo soy por ti, por ti La la la, la la la, la 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 la